Música 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 Bora pedalar Olha o radar Placa delete mano Olha o radar Placa delete cara Não vai tomar mudo É pé no porão Ou como o Dub diz É mão no porão Música 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 se sabe que acabo de pasar o áudio né grita nada no lo que 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 o velho no que ela tem aquela tampa de carbono ele não vai enganar quem é purinho é a verdade respeitada uma preta os caras vai matar gente ele vai ficar con certeza lo que está hablando que es una vaca que uno de las de baile para caras e también es bueno es empezar a andar de baile que es por eso se da la algo que ele saiba fazer muito bem eu tenho um vídeo pedalando sozinho é dado a tentar me zoar tentou lacrar e não conseguiu o lacrador de internet y 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